Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 48 de La Hora del Baseball Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego, hablaremos de cómo funciona el programa antidopaje de la NPV y, por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. La primera nota que queremos comentar esta semana es un artículo que publicó el portal japonés, la página web japonesa Baseball King, que es un portal, una página que se especializa en el baseball japonés, en el baseball profesional japonés, aunque también habla del baseball de grandes ligas, por supuesto. Pero lo importante es que este portal, que es muy prestigioso, que tiene muchos seguidores en Japón, presentó recientemente su pronóstico para la temporada 2017 para la Liga Central. Y la sorpresa, la agradable sorpresa que nos encontramos con ese pronóstico es que el autor del artículo coloca las estrellas de Dena, que es el equipo en el cual el venezolano Alex Ramírez es el manager. Este periodista coloca a las estrellas de Dena como el favorito para ganar el título de la Liga Central este año. Cosa que sería fantástica. Recuerden, el equipo de Dena no gana el título de la Liga Central desde 1998. Son 19 años ya, desde la última vez que ganaron el título. De manera que sería fantástico que lo lograsen esta temporada, especialmente con Ramírez como el manager del equipo. Recuerden, en apenas su primera temporada como manager, Ramírez es el primer manager latino en la historia de la NPV. En apenas su primera temporada como manager, el año pasado, Ramírez logró y su historia en varios puntos. El primero de ellos fue que clasificó por primera vez en su historia al equipo a la postemporada. Recuerden, la postemporada de la Liga Central data del año 2007. Antes de 2007 no se jugaba postemporada. El campeón de Liga iba directamente, clasificaba directamente a la Serie de Japón. Y cuando hablamos de la última vez que el equipo de Dena ganó el título de Liga fue en 1998, cuando la postemporada no existía. El equipo ganó el título de la Liga Central ese año y también ganó el título de la Serie de Japón ese mismo año. Desde entonces, Dena nunca había ido a la postemporada. Recuerden, como ya explicamos, la postemporada comenzó a disputarse en la Liga Central en el año 2007. Y desde ese momento, desde que empezó a disputarse la postemporada, el equipo de Dena jamás había clasificado a los playoffs, a esa Serie, a esa etapa de la temporada. Y gracias a Ramírez, gracias al buen manejo que hizo Ramírez de sus jugadores el año pasado, el equipo por primera vez en su historia logró clasificar a la postemporada. Y no solo logró clasificar, sino que además derrotó a los gigantes de Yomiuri en la primera fase de la postemporada. En la ronda final, lamentablemente cayó ante los carpas de Hiroshima, pero fue un año muy exitoso, sin duda, un año histórico para la franquicia de Dena y también para Ramírez como manager. Recuerden, este va a ser apenas su segundo año como manager en Japón. Ya hizo historia siendo el primer latino en ser manager en la NPV, de manera que sería fantástico que Dena ganase el título de liga con Ramírez como manager este año. Al menos esto es lo que opina este portal Baseball King. Este es el pronóstico que ellos están dando. Están dando a Dena como el favorito a ganar el título. Para el segundo lugar están colocando los gigantes de Yomiuri. Los gigantes de Yomiuri es un equipo que tiene ya tres años que no está jugando bien, a pesar de que ha quedado segundo en los tres años. Pero es un equipo que está ganando o está logrando ese resultado más por nombre que por buen juego. Especialmente la ofensiva ha decaído muchísimo y su rotación de abridores ha estado plagada de lesiones. Y eso ha mermado mucho las condiciones del equipo. Las cosas no han cambiado mucho este año, pero lo que sí hizo Yomiuri durante el invierno es que contrató a varios de los agentes libres más cotizados del mercado. Hizo como cuatro o cinco contrataciones de importancia durante el invierno, tanto jugadores nacionales como importados. Y como resultado, pues Yomiuri tiene una nómina bastante talentosa en este momento. Tiene muchos jugadores de muy buena calidad. Y si el manager Yoshinobu Takahashi, que también está en su segundo año, al igual que Ramírez, si el manager Takahashi sabe o logra mover bien sus piezas, sin duda es un equipo que va a tener mucho éxito este año. Ahora, repetimos, no lo sabemos porque Yomiuri viene de terminar segundo en las últimas tres temporadas mostrando un béisbol que lamentablemente ha dejado mucho que desear. Ha sido inconstante, no ha mostrado la típica garra de Yomiuri. Y recuerden, Yomiuri es el equipo más laureado de la historia del béisbol japonés. Es el equipo que más títulos de liga y que más títulos de Japón ha ganado. Y es el equipo que tiene más fanáticos en todo el país. De manera que, repetimos, tiene tres años ya que lamentablemente no está jugando bien. Y la gerencia está haciendo todo lo posible por cambiar la historia, por tratar de que el equipo gane un título otra vez este año. Y, como repetimos, se reforzó muy bien durante el invierno. Contrató a Shun Yamaguchi, un lanzador que precisamente salió de las estrellas de arena como agente libre. Y lo contrató Yomiuri también a Masajiko Morifuku, un lanzador relevista zurdo que también salió de los halcones de Softbank. Ha sido contratado ahora por Yomiuri. Asimismo está el dominicano Arquímedes Caminero. Más los extranjeros que ya tenía, como el canadiense Scott Matheson, que es un relevista muy efectivo. El mexicano Luis Cruz, que está en la segunda base. El lanzador Miles Michael Asket, que es un buen lanzador abridor. El equipo realmente tiene mucho talento. Es cuestión de que el manager Takahashi sepa cómo mover sus piezas. Y, de hecho, esa es la clave que este periodista explica en su artículo. Dice que la clave de todo este año va a ser que el manager que mejor sepa mover sus piezas. Obviamente, este periodista considera a Ramírez como el mejor de los managers de la liga. Porque sabe muy bien lo que está haciendo, sabe cómo manejar a sus jugadores. Y si las fuerzas están equiparadas, pues Ramírez podría salir a terminar siendo el campeón. Porque tiene las piezas necesarias para lograrlo. Y también la inteligencia, la manera. Sabe muy bien qué hacer con sus jugadores con respecto a otros managers. A los que todavía les falta un poco de experiencia en el banquillo para ser más exitosos. El tercer lugar de la liga se lo está dando a los carpas de Hiroshima. De acuerdo, Hiroshima fue el equipo campeón el año pasado. Jugó un béisbol magnífico. Fue probablemente el mejor equipo de Japón el año pasado. Tuvo una buena rotación de abridores. Tuvo un relevo decente. Y sobre todo, sobrepasó por buen margen al resto de los clubes de la NPV en términos ofensivos. Conectó más on-runes que nadie. Conectó más hits que nadie. Tuvo mejor promedio que nadie. Es decir, fue un equipo que batió mucho. Que tuvo mucho poder el año pasado. Y que básicamente no ha cambiado. La única gran pérdida que tiene Hiroshima. Es el lanzador veterano Hiroki Kuroda. Que finalmente se retiró. Recuerden, él regresó de las grandes ligas. Jugó dos años con Hiroshima. El año pasado logró llevar al equipo al título de liga. Primer título de liga que gana en 25 años. De manera que fue una despedida muy emotiva para él. Él también quería ganar la Serie de Japón. Lamentablemente no lo pudo lograr. Pero el cuento es que se retiró y ya no está con el equipo. Y este periodista en particular considera que la ausencia de Kuroda. Kuroda va a afectar bastante al club. Porque su presencia en el clubhouse le daba mucho ánimo al resto de los jugadores. Especialmente a los jugadores jóvenes. Le daba mucha confianza de que estaban a la altura de hacer cosas importantes. Y su ausencia en el dugout va a causar sin duda problemas con la motivación de los jugadores. A la hora de saltar al terreno. De manera que el manager sigue siendo el mismo desde nuestro punto de vista. Hiroshima podría repetir. No consideramos necesariamente que vaya a quedar en tercer lugar. Pero este periodista considera que la ausencia de Kuroda va a ser la clave. Y que por eso el equipo va a caer al tercer lugar este año. El cuarto lugar se lo está dando a los Tigres de Hanchin. Que también tiene un equipo con buenos jugadores. Con buen talento. El problema es la inconstancia. Es decir, por ejemplo, el mejor lanzador de Hanchin es un muchacho joven. Llamado Shintaro Fujinami. Que tendrá en este momento 22, probablemente 22 años. Es un muchacho alto con una recta bastante poderosa. Pero que lamentablemente no ha sido constante sobre el montículo. En su primer año lanzó muy muy bien. Pero en los años subsiguientes ha estado más o menos en 500. Ha lanzado bien un juego, ha lanzado mal el otro. Ha lanzado bien un juego, ha lanzado mal el otro. No ha podido mantenerse consistente en sus salidas. Y eso ha afectado bastante a Hanchin. Si logra este año manejarse mejor, mantenerse constante sobre el montículo. El equipo sin duda le va a ir mejor. Pero como es un interrogante, pues en este pronóstico le han dado el cuarto lugar a los Tigres de Hanchin. Asimismo, las golondrinas de Yacul, que fueron campeonas hace dos años, están en el quinto lugar. Yacul lamentablemente es un equipo que ha estado plagado de lesiones en los últimos cinco años. El único año en que las lesiones no afectaron tanto fue precisamente el año 2015 en el que ganaron el título de liga y clasificaron a la serie de Japón. Posteriormente, pero salvo ese año, el resto de los años Yacul lamentablemente le ha estado viendo muy mal porque... Por las lesiones, las muchas lesiones que ha tenido, su rotación de abridores se ha visto muy afectada. Y su parte ofensiva también se ha visto afectada debido a estas lesiones. De manera que esta es la razón por la que lo están poniendo en el quinto lugar. Y por último, el periodista señalando a los dragones de Chunichi como los favoritos para quedar en el último lugar de la tabla, como lo hicieron el año pasado. Chunichi también es un equipo que está en transición, acaba de nombrar a un nuevo manager. Es un equipo cuyos veteranos todos han envejecido al punto de que ya no pueden jugar a la misma calidad, a la misma altura de antes. Y los nuevos importados, pues el equipo básicamente cambió todos esos importados, los despidió y contrató algunos nuevos. Y pues hay que esperar a ver, va a haber un proceso de adaptación y es posible que el equipo no logre en un solo año cambiar el rumbo que tenía el año pasado. Sin embargo, en este punto en particular estamos un poco en desacuerdo. Creemos que Chunichi cuenta con una buena ofensiva y eso podría ayudarlos a salir del último lugar. Sus lanzadoras todavía son decentes, no son las mejores, pero con la ofensiva que tiene el equipo es posible que no quede en el último lugar, sino que puedan ascender al quinto o incluso al cuarto lugar. Sin embargo, en el portal Baseball King, el periodista que escribió este artículo, pues simplemente se limitó a colocar a Chunichi como el equipo favorito para quedar en el foso de la tabla, para quedar en el último lugar. Y repetimos, el artículo menciona que la clave de todo va a ser el desempeño de los managers. Ramirez Takahashi y Kanemoto, que es el manager de Hanshin, están todos entrando en su segundo año como managers. Mori, que es el manager de Chunichi, va a debutar, este será su primer año. Y Ogata y Manaka, que son los managers de Hiroshima y Yakult, van a entrar en su tercer año. De manera que el manager más viejo en esta liga en este momento apenas está empezando su tercer año como manager. De manera que las fuerzas están bastante parejas en ese sentido. Y de todos ellos, pues nos parece sin duda que Ramirez es el más inteligente, el que mejor sabe manejar a sus jugadores. No porque sea latino, sino porque es una persona que se ha dedicado toda su vida, durante toda su carrera, a estudiar mucho el vehículo japonés. A entender a los oponentes, a entender a los lanzadores oponentes. Y eso le ha dado mucho, le ha ganado mucho prestigio, mucho respeto entre los otros jugadores en Japón. De manera que, como bien indica el artículo, el manager que mejor sepa manejar sus piezas va a ser el que probablemente termine siendo campeón. Y en este caso Ramírez está como el claro favorito entre los managers, o como el más capacitado entre los seis managers que están activos en la liga central este año. Pasemos entonces al siguiente punto, que es que el dominicano Rafael Dolis llegó a Japón esta semana para reportarse a los Tigres de Hanshin. A pesar de que todavía no ha renovado su contrato. Recuerden, Dolis tuvo un gran debut en la NPV el año pasado con los Tigres de Hanshin. Fue un relevista intermedio que vio acción en como en 38 partidos, si mal no recordamos. Tuve una efectividad de 2-12 bastante baja, ponchó a bastantes jugadores. Realmente fue una temporada muy exitosa, pero lamentablemente a finales de julio se lesionó el codo derecho, el codo de lanzar. Y por esa razón no tuvo que perderse al resto de la temporada y no solo eso, sino que además pasó por el quirófano. Tuvo que operarse en octubre para corregir el problema que tenía en el codo. Y como eso arrojaba muchas dudas, el equipo de Hanshin decidió dejarlo en libertad a principios de diciembre porque no estaban seguros de que iba a poder recuperarse a tiempo. Sin embargo, oficiales del equipo viajaron un par de veces a la República Dominicana para monitorear su progreso, para verlo en persona. Y se dieron cuenta de que estaba progresando bastante rápido. Y esa es la razón por la que han llegado a un acuerdo para renovarlo, para que juegue con el equipo otra vez este año. Pero repetimos, la noticia es que Dolby llegó a Japón ya esta semana. Ya está entrenando con sus compañeros de equipo, de hecho. Ya ha hecho sesiones de picheos en el bullpen. Pero todavía el equipo no ha anunciado de manera oficial que ha renovado su contrato. Sin embargo, esperamos que en los próximos días esa noticia se haga pública. Que se sepa ya oficialmente que tiene un nuevo contrato y que estará jugando con los tibes de Hanshin. También esta temporada. Algo interesante que va a ocurrir con Dolby es que ya existen otros dos dominicanos en el bullpen de Hanshin. Que es Marcos Mateo y Román Méndez. Y los dos han estado lanzando muy bien. De manera que las posibilidades reales de Dolby, de ver acción este año, no son muchas. Porque ya hay dos candidatos que podrían quitarle el puesto. Sin embargo, pues habrá que esperar. Probablemente el manager decida utilizar a los dos mejores, a los que estén en mejor forma. Aunque es posible, sin duda, que decida utilizar a los tres lanzadores, a los tres dominicanos que los tenga como parte de su bullpen. Que sería algo fantástico. Sería excelente verlo de esa manera. Pero no lo sabemos. Habrá que esperar a ver qué tal le va a Dolby. Pero lo que sí es seguro es que su titularidad no va a estar asegurada. Y que va a tener que pelear para ganarse un puesto en el bullpen del equipo. Otro punto que queríamos mencionar es que el mexicano Ramiro Peña llegó a Japón a reportarse a los carpas de Hiroshima. Recuerden, Peña había firmado el anuncio. Se había hecho a principios de febrero. Y simplemente estábamos esperando que Peña llegase a Japón a reportarse a los entrenamientos de su equipo. Y a ver qué tal le va de ahora en adelante. Ahora, en la rueda de prensa en la que fue presentado a los medios, Peña explicó que como su tamaño no es grande, él no quería concentrarse en batear muchos honrones. Porque es posible que ni siquiera tenga la fuerza para hacerlo. Pero que por el contrario, su meta no iba a ser tratar de conectar los honrones. Sino tratar de batear 300 esta temporada. Está llegando por primera vez a Japón. Este va a ser su debut en el béisbol japonés. Pero muy lógicamente, podríamos decirlo, él se dio cuenta que comparado con otros jugadores, pues su físico no es tan imponente, no es tan poderoso. Y que por eso, pues, cambió su foco. Y en lugar de tratar de conectar honrones, a lo que aspira es a batear 300 esta temporada. Además, dijo también que su deseo es ayudar al equipo a ganar, como ya lo hizo el año pasado. La idea es que repitan el título de campeones de la Liga Central. Adicionalmente, Ramiro Peña es candidato a cubrir la tercera base del equipo de Hiroshima. Porque ese es el puesto que dejó vacante el dominicano Héctor Luna. Recuerden, Héctor Luna jugó el año pasado con los cartas de Hiroshima. Lamentablemente estuvo lesionado por un buen tiempo. Pero en los partidos que jugó, jugó como el tercera base titular de Hiroshima. Y estuvo un buen rendimiento. Lamentablemente, algunas lesiones lo dejaron fuera y lo obligaron a perderse mucho tiempo de juego. Pero en los partidos que sí jugó, tuvo un buen promedio. Empujó varias carreras. Y en teoría, ese va a ser el puesto que va a ocupar a Ramiro Peña. Ahora, Hiroshima tiene el mismo problema que tiene Hanshin. Hiroshima tiene demasiados extranjeros. Y recuerden que solo cuatro de ellos pueden estar en el roster activo al mismo tiempo. De manera que Peña, incluso si le va bien, puede que no tenga o seguramente no tiene su titularidad asegurada en el equipo. Porque, repetimos, hay muchos extranjeros. Son seis o siete extranjeros que tienen que pelear por apenas cuatro cupos. De manera que hay que esperar a ver qué tal le va. Sin embargo, pues, es una gran noticia que Peña ya haya llegado a Japón. Que se haya reportado a los gigantes, perdón, a los carpas de Hiroshima. Y que se esté preparando para su debut en la NPV con ese gran equipo que es Hiroshima. Que tiene Hiroshima en este momento. Finalmente, queríamos recordarles también que los partidos oficiales de pretemporada de la NPV comenzarán este sábado 25 de febrero. Pero recuerden la diferencia, esto ya lo explicamos en el programa pasado. La diferencia entre los distintos partidos de pretemporada que se disputan en Japón. Existen los llamados partidos intra-escuadra. Que son partidos que se juegan entre los integrantes de un mismo equipo. Existen los partidos amistosos entre dos equipos diferentes de la NPV. Existen los partidos amistosos entre un equipo de la NPV y un equipo de Corea del Sur o de Taiwán. O incluso, como ocurrió hoy domingo 19 de febrero, un partido amistoso que disputaron los gigantes de Yumiuri contra la selección nacional coreana de Corea del Sur. Que se está preparando para el Clásico Mundial de Béisbol. Existen todos esos tipos de partidos amistosos. Y aparte de eso, existen los llamados partidos oficiales de pretemporada. Que son partidos entre dos equipos de la NPV. Que se juegan normalmente en el estadio sede de uno de esos equipos. Y en los que todas las estadísticas se mantienen. La mayoría de los partidos amistosos que se disputan en la pretemporada. Los medios japoneses los reportan, pero no salvan o no guardan las estadísticas de esos partidos. Ninguno de esos medios ni siquiera publica un llamado bug score del partido. De manera que la información que se tiene en relación a esos juegos es bastante limitada. Sin embargo, una vez que comienzan los llamados partidos oficiales de pretemporada de la NPV. Cada equipo juega alrededor de 12 o 13 partidos de pretemporada. Una vez que comienzan a disputarse esos partidos oficiales. Entonces, el seguimiento sí es más cercano. Es decir, hay transmisión televisiva para todos esos partidos. Sí se llevan las estadísticas. Aunque lamentablemente esas estadísticas las publican solo algunos medios japoneses. No están disponibles en la página web de la NPV. Ni siquiera en japonés. De manera que sigue siendo limitada la información que se proporciona con respecto a esos partidos oficiales de pretemporada. Pero al menos sí se toman en cuenta. Y de cualquier forma, estén pendientes que en nuestra página basewoodjaponés.com estaremos haciendo un buen seguimiento de esos partidos oficiales de pretemporada. Les estaremos anunciando qué ocurrió con cada uno de los jugadores que hicieron. Los jugadores latinos nos referimos. Lo que hicieron. Cuál fue su rendimiento en cada uno de los partidos. De manera que estén pendientes, estaremos llevándoles toda la información a partir del próximo sábado 25 de febrero. Una notica corta que también queríamos mencionar es que el estadio de Yokohama, que es el estadio C de las Estrellas de Edena, está cambiando. Uno de los proyectos que ha tenido, en los que ha estado trabajando el equipo para mejorar su relación con la ciudad, con sus fanáticos, es que está cambiando el color de todos los asientos del estadio de Yokohama, del anaranjado original que tenían los asientos, a un color azul que refleja el color azul del uniforme del equipo de las Estrellas de Edena. Y vimos una foto reciente esta semana en la que prácticamente el 70-75% de los asientos ya han sido cambiados del anaranjado original al azul del equipo. De manera que es un proyecto fantástico, el estadio se ve mucho mejor. Otra cosa que anunciaron el año pasado, que de hecho no ocurrió, que iban a hacer, era cambiar la grama. El estadio Yokohama, a pesar de ser un estadio abierto, utiliza grama artificial. Y el equipo había anunciado que tenía un proyecto para cambiar esa grama y convertirla en grama natural. Supuestamente iba a ocurrir el año pasado, no sabemos por qué no ocurrió. Este año no han dicho nada al respecto, pero esperamos que pronto puedan hacerlo porque teniendo un estadio abierto, pues realmente no hay excusa para tener grama artificial y pues nos gustaría que hicieran el cambio rápido. Se va a ver sin duda mucho mejor, mucho más bonito el estadio con su grama natural. De manera que estas fueron las notas y noticias de la semana. Y pasemos entonces, o perdón, estas fueron las notas de la semana. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección de nuestro programa, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 13 de febrero con nuestra columna El Bate del Sabunay, en la que explicamos que el cubano Alfredo Espaini se va a convertir en el segundo cubano más longevo en la historia de la INPB. Recuerden, Espaini acaba de firmar un contrato de tres años. El monto no está claro, es algo entre 10 y 16 millones de dólares. No sabemos cuál es el monto exacto. Pero el cuento es que Espaini, que ya ha jugado tres temporadas en la INPB, acaba de firmar un contrato por tres años más. Eso quiere decir que su presencia en la INPB va a estar garantizada por seis temporadas en total. Y eso lo convertiría en el segundo cubano más longevo en la historia de la INPB. Recuerden, el primero es el Roberto Chico Barbón, que fue el primer latino en jugar en Japón en la INPB. Él llegó a Japón en 1955 y estuvo activo por 11 temporadas. Es uno de los mejores extranjeros que ha pasado por la INPB en toda la historia. Pero después de ese, el otro cubano que más temporadas tenía en la INPB fue Orestes de Estrade, que tuvo cinco campañas con los Leones de Seibu. Y en tres de ellas ganó el título de honrones de la Liga del Pacífico. En dos de ellas ganó los títulos de carreras empujadas. En todas esas tres temporadas fue campeón de la Serie de Japón. Fue el jugador más valioso de la Serie de Japón en una de ellas. También fue electo el equipo ideal de la temporada esos mismos tres años. Fue una carrera muy, muy exitosa la que tuvo Estrade en Japón, a pesar de que solamente duró cinco temporadas. Pero repetimos, siempre y cuando no haya ninguna lesión y Spine esté disponible para regresar a jugar cada año a Japón, este nuevo contrato que acaba de firmar le garantiza convertirse entonces en el segundo cubano más longevo en la historia de la INPB con seis temporadas. Ningún otro cubano había llegado a eso. Se había quedado tanto tiempo en la Liga, con la excepción, como ya mencionamos, de Roberto Chico Barbón, que fue el primer cubano y el primer latino en jugar en la NPB. El martes 14 de febrero, publicamos la noticia de que el dominicano Román Méndez había sorprendido en la práctica de los Tigres de Hanshin. Lo colocaron en el montículo y lo enfrentaron a dos bateadores distintos. Es lo que llaman una práctica de bateo en vivo. Es decir, el lanzador picha como si estuviese pichando un partido normal y de acuerdo al resultado de lo que hagan los bateadores, de acuerdo al tipo de contacto que reciba, pues se evalúa qué tan bien o qué tan mal está la condición del lanzador en cuestión. Y en ese caso en particular, Méndez enfrentó a dos bateadores y no permitió ni un solo hit a ninguno de ellos. De manera que fue una sesión importante. Él mostró su talento, su agresividad, su gran montículo y eso le ha estado ganando muchos elogios entre el equipo y los periodistas que cubren los entrenamientos de los Tigres de Hanshin. De manera que una gran noticia para Méndez, que tiene muchas posibilidades de ser titular esta temporada en el bullpen de los Tigres de Hanshin. De manera que estaremos pendientes a ver cómo se desarrolla el resto de la pretemporada, pero hasta los momentos parece muy posible que Méndez sea titular en el bullpen o al menos comience la temporada como titular en el bullpen de los Tigres de Hanshin. El miércoles 15 de febrero publicamos la noticia de que el mexicano Ramiro Peña había llegado a Japón a reportarse a los carpas de Hiroshima y repetimos, como ya mencionamos antes, que su meta, él declaró que su meta para este año es batear sobre 300. Él dice que su físico no es tan imponente como el de otros jugadores y por eso no se va a concentrar en tratar de batear honrones, sino en tratar de batear para promedio. Y la meta que él mismo se ha puesto es que es batear para 300 esta temporada. El jueves 16 de febrero publicamos la noticia del portal Baseball King en el que un artículo nombra a las estrellas de Dena del manager venezolano Alex Ramírez como el favorito, como el equipo favorito para ganar el título de la Liga Central este año, cosa que es fantástica. Y si llega a ocurrir, pues lo vamos a celebrar por todo lo alto porque Ramírez ha tenido una carrera, tuvo una carrera extraordinaria como jugador, sin duda alguna va a ser electo al salón de la fama del vehículo japonés cuando le llegue su momento, pero ahora, en esta nueva etapa como manager, le ha ido muy bien también. El año pasado logró clasificar en su primer año, en el banquillo, logró clasificar a las estrellas de Dena por primera vez en su historia a la post temporada y este año, él no ha dicho que va a ganar el título, pero se colocó la meta de ganar 80 partidos. 80 partidos no le va a garantizar el título porque podría haber otro equipo que gane más partidos que eso, pero lo que sí le va a garantizar es una segunda aparición en la post temporada de la Liga Central y eso sería algo fantástico. Estamos muy pendientes de lo que ocurra con él y de lo que ocurra con el equipo, que es un equipo que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años y pues le deseamos lo mejor porque sería fantástico que el equipo de Dena con Ramírez como manager logre ganar el título de la Liga Central este año. El viernes 17 de febrero publicamos la noticia de que el venezolano Robert Suárez había deslumbrado en la práctica de los halcones de su baño, había deslumbrado con su velocidad, estuvo pichando entre 93 y 94 millas todo el tiempo y llegó un momento en que su lanzamiento llegó en su recta, su recta llegó a las 97 millas por hora, de manera que está en perfecta forma tanto para la temporada regular como para el Clásico Mundial de Béisbol. Recuerden, Robert Suárez fue elegido como uno de los revistas del equipo venezolano para el Clásico Mundial y va a ser fantástico verlo trabajar en el bullpen en ese torneo porque recuerden, la historia particular de Robert Suárez es fantástica, que es un muchacho que nunca jugó béisbol profesional en su país natal, Venezuela, que siguiendo el consejo de un amigo se fue directamente a jugar a México y a jugar béisbol amateur, ni siquiera béisbol profesional, pero le fue también que los scouts de los equipos profesionales lo vieron jugar, le hicieron una prueba y lo contrataron, le fue excelente en su primera temporada en México y tras apenas una temporada en México fue contratado por los halcones de Softbank para jugar ahora en Japón, donde ya tiene un contrato por varias temporadas y además de eso va a representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué más se puede pedir? Es decir, ha sido una carrera fantástica, increíble la historia de este muchacho, un muchacho muy talentoso, muy buena gente, hemos tenido la oportunidad de hablar con él y pues le deseamos todo lo mejor, va a ser sin duda una gran temporada, una temporada exitosa para él y le deseamos también lo mejor en el torneo, en el Clásico Mundial de Béisbol, que seguro va a ayudar a Venezuela a hacer un buen papel en el torneo. Bueno, ahora el sábado 18 de febrero, ayer, publicamos la noticia de que el dominicano Rafael Dollis había llegado a Japón a reportarse a los Tigres de Hanshin, mencionamos que su renovación con el equipo es inminente, el equipo todavía no lo ha anunciado, pero no cabe duda de que va a ocurrir porque, como ya repetimos, como ya dijimos, Dollis ya está entrenando con sus compañeros de equipo, ya está realizando sesiones de bullpen y le ha ido muy bien, ha despertado buenas críticas, buenos comentarios por parte de la prensa japonesa, en la que estaremos pendientes en cualquier momento, ya van a estar anunciando la firma o la renovación de Rafael Dollis con los Tigres de Hanshin. Finalmente, hoy, domingo 19 de febrero, la noticia que publicamos fue que el dominicano Elian Herrera había conectado o conectó un cuadrangular solitario en un partido amistoso que se disputó ayer sábado entre las Estrellas de Edena y los Dragones de Chunichi. Fue un partido disputado en Chattan, Okinawa, y Herrera no fue titular, él entró como suplente luego, a mediados del juego, pero logró conectar un honrón solitario que ayudó a su equipo. Lamentablemente, los Dragones de Chunichi terminaron venciendo 3-2 a las Estrellas de Edena, pero al menos Herrera pudo colaborar, pudo contribuir a la ofensiva de su equipo. En ese mismo partido, el venezolano José Celestino López conectó un doble en el segundo episodio, recuerden, López también juega para Edena, y por Chunichi, los dos cubanos, Alex Guerrero, se fue de 3-2 con dos sencillos y una empujada, y Dayan Viciado conectó un doble en el cuarto episodio. Depende de que hubo mucha actividad latina en ese partido, lamentablemente no tenemos el box score para tener más detalles, para ofrecerle más detalles de lo que ocurrió, pero esta es la información que manejamos, que todos ellos tuvieron una buena actuación, una actuación destacada en el partido amistoso de ayer entre Edena y Chunichi. Estas fueron entonces las noticias de la semana, y pasemos ahora a la siguiente sección de nuestro programa, Conociendo al Béisbol Japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos explicarles cómo funciona el programa antidopaje de la NPV, y esto lo hacemos en respuesta a la pregunta que recibimos de uno de nuestros fanáticos, Jesús Durán, que nos escribió a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, preguntándonos varias cosas en relación al programa antidopaje de la NPV. Vamos a responder primero sus preguntas. La primera de ellas fue, ¿el sistema antidopaje de la NPV es mucho más riguroso y estricto que el de las grandes ligas? Es una pregunta un poco difícil de responder, Jesús, porque te podemos decir que el programa antidopaje de la NPV es más estricto que el de las grandes ligas en el sentido de que la lista de sustancias prohibidas en Japón es más larga, es más grande que la que hay en los Estados Unidos. Sin embargo, en los Estados Unidos se realizan pruebas de orina y pruebas de sangre también, que son, las pruebas de sangre son de hecho las pruebas más efectivas para descubrir el dopaje en los peloteros. En Japón se comenzó a utilizar el programa antidopaje en 2007 y en la temporada 2007, pero hasta ahora ha consistido solamente de pruebas de orina. Las pruebas de sangre no están incluidas. Sin embargo, este año ya se anunció que también se van a hacer pruebas de sangre aleatorias a distintos jugadores activos en la NPV. Eso es algo nuevo que va a comenzar a utilizarse este año. Pero en las grandes ligas ya tiene varios años haciéndose. Y al parecer las pruebas de sangre son las pruebas más efectivas para captar el dopaje en los jugadores. De manera que, es decir, por un lado, el programa de la NPV es más estricto en el sentido de que más sustancias están prohibidas de las que están prohibidas en Estados Unidos. Pero por otro lado, no es tan riguroso en el sentido de que solamente se hacían pruebas de orina hasta ahora, mientras que las grandes ligas han estado haciendo pruebas de sangre por varios años ya. Sin embargo, este año debería estar, ambas ligas deberían estar equiparadas, deberían estar en el mismo nivel con sus programas de antidopaje. Y pues en ese sentido es probable que repetimos el programa de la NPV sea un poco más estricto porque la lista de sustancias prohibidas es más larga. La siguiente pregunta de Jesús Durán es si un jugador es descubierto, da positivo en una prueba de antidopaje, es expulsado de por vida como en el caso de Luis González. No, ese no es el caso Jesús. Las suspensiones por dar positivo en una prueba antidopaje varían dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, el primer jugador que dio positivo en una prueba de antidopaje de la NPV fue el norteamericano Rick Gutterson que jugaba con los halcones de Softbank, no, perdón, con las luchadoras de Nippon Hand. Y Gutterson dio positivo no por un esteroide sino por una sustancia que podría utilizarse para ocultar los efectos de los esteroides en el cuerpo. De manera que no localizaron una sustancia prohibida como tal, es decir, una sustancia, un esteroide o una sustancia que ayude a mejorar el rendimiento del jugador, sino lo que encontraron fue una sustancia que podría disfrazar, podría ocultar la sustancia que realmente está prohibida. Y por eso suspendieron al jugador por 20 juegos. Esa fue su única suspensión. Después de que cumplió la suspensión, perdón, la sustancia que le consiguieron a este jugador estaba incluida en una medicina que le estaba utilizando para el cabello. De manera que por esa razón la liga lo suspendió solamente por 20 juegos y una vez que terminó su suspensión él continuó jugando el resto de la temporada con el equipo y de hecho disputó una temporada más con el equipo al año siguiente. De manera que fue una suspensión relativamente sencilla, baja. No tuvo mayores problemas luego de ese positivo. Sin embargo, en el caso del venezolano Luis González que tú mencionas, Jesús Gran, la suspensión de González fue por un año. No fue una suspensión de por vida. El problema es que a González se le descubrieron tres tipos de sustancias prohibidas en su organismo y se le pidió que explicara la razón por la que esas sustancias estaban ahí y él no pudo dar una respuesta satisfactoria. No pudo explicar el por qué esas tres sustancias estaban estaban en su cuerpo. Él parece que lo negó en algún momento, no quiso dar explicaciones al respecto y por esa razón hicieran, en este caso hicieran tres sustancias, tres tipos de esteroides que están prohibidos porque contribuyen a mejorar el rendimiento de los jugadores y por esa razón la liga lo suspendió por un año. Fue la primera suspensión, el primer positivo que daba, pero fue un año completo la suspensión de González. Sin embargo, como estamos en Japón, y recuerden cualquier tipo, una falta de este tipo es algo muy muy grave y eso afecta mucho la imagen de los equipos y en Japón pues la imagen es todo. Tanto las personas individuales como las compañías se cuidan mucho de mantener la honorabilidad de su imagen ante la sociedad porque eso vale mucho. El éxito de una persona, de una compañía en Japón depende de la imagen que se tenga ante el público general y por esa razón en este caso, además Luis González jugaba para los gigantes de Yomiuri, que es el equipo más laureado, más respetado de Japón. Eso fue una vergüenza inmensa para el equipo y por esa razón el equipo lo despidió de inmediato. Tan pronto como se descubrió que había dado positivo y que la liga anunció la suspensión de un año que le había dado, el equipo canceló su contrato de inmediato y lo despidió. Y obviamente por una vergüenza tan grande ningún otro equipo de la NPV se atrevió o se molestó en tratar de contratarlo en el futuro. De manera que no fue una suspensión de por vida, pero eso fue lo que terminó ocurriendo. Fue una suspensión de un año nada más, pero como la mala imagen, la mancha que colocó en su propia carrera Luis González en la NPV causó que nadie nunca más quisiera contratarlo. Por esa razón pues terminó siendo en efecto una suspensión de por vida, aunque oficialmente no lo fue la liga. La liga solamente lo suspendió por una temporada, por un año. La última pregunta de que nos hace Jesús Urán es ¿el venezolano Alex Cabrera dio positivo alguna vez en Japón? No. Alex Cabrera, bueno recuerden, Cabrera llegó a Japón en el año 2001 y en ese año, esas temporadas no se estaban haciendo pruebas antidopajes. Las pruebas antidopajes comenzaron en el año 2007, pero Cabrera sí estuvo activo en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, esa fue su última, no perdón, en 2012 también, esa fue su última temporada en la NPV, Cabrera jugó 12 temporadas en la NPV y nunca dio positivo en ninguna de esas veces, nunca dio positivo en una prueba antidopaje. Ahora, lo único que sí tuvo que hacer fue cuando terminó 2007, él había jugado ya 7 años con los leones de Seibull, le pidieron el cambio de equipo, se declaró agente libre y los búfalos de Oryx lo contrataron. Y en ese momento, como parte de su nuevo contrato, los búfalos de Oryx le pidieron que se hiciera una prueba antidopaje y que la pasara para poder, para que se concretara su nuevo contrato con el equipo. Y la razón por la que le pidieron que hiciera eso es porque su nombre apareció en el famoso reporte de Mitchell que se hizo en las Grandes Ligas acerca del dopaje en las Grandes Ligas. Recuerden el senador o el ex senador Mitchell que escribió este famoso reporte en el que se mencionaron los nombres de una gran cantidad de jugadores de las Grandes Ligas. En ese reporte había una mención a Alex Cabrera y por esa mención, pues su nombre apareció en todos los diarios japoneses. Y eso ocurrió justo en la temporada en la que Cabrera estaba cambiando, se estaba cambiando de los leones de Seibull a los búfalos de Oryx. De manera que como condición para su nuevo contrato, los búfalos de Oryx le pidieron que hiciera una prueba antidopaje y que la pasara para poder, para poder firmar con el equipo y eso él lo hizo sin problemas. Él hizo su prueba antidopaje, la pasó sin ningún problema y por esa razón jugó tres años con los búfalos de Oryx y después jugó dos temporadas más con los halcones de Susbank antes de terminar su carrera en la NPV. Ahora hablemos un poquito más. Como ya mencionamos, el programa antidopaje de la NPV comenzó a realizarse en 2007. Hasta ahora solo había consistido de pruebas aleatorias de orina. Este año, como ya dijimos, se van a comenzar a hacer pruebas de sangre también. Y solamente cuatro jugadores desde 2007 hasta hoy son, estamos hablando ya de diez años, de diez años de pruebas antidopaje que se han realizado en la NPV. Solamente cuatro jugadores han dado positivo. Tres de ellos extranjeros. El norteamericano Rick Gutterson, que ya mencionamos, el venezolano Luis González. El español Danny Ríos, también un lanzador que tuvo una situación similar a la de González. Se le detectó una sustancia prohibida, un esteroide, en su organismo. Él admitió que lo había hecho. La liga le impuso una suspensión de un año. Primera suspensión, primera falta, primero positivo, pero de un le dieron un año de suspensión. Y las golondrinas de Yakult, el equipo para el que jugaba Ríos, hizo lo mismo que hizo Yomiuri con González. Lo despidió de inmediato. Le canceló su contrato y lo mandó a su casa. Y obviamente, como eso es una vergüenza tan grande para el equipo, ningún otro equipo de la NPV nunca más se atrevió a contratarlo. De manera que la suspensión oficial fue por un año, pero terminó convirtiéndose en una suspensión de por vida porque, de nuevo, ningún otro equipo de la liga lo iba a contratar después de eso. Finalmente, el cuarto jugador que dio positivo fue un japonés, Hirokazu Ibata, segunda base de los dragones de Chunichi, un veterano que ya se retiró. Jugador muy, muy respetado. Pero en el caso de Ibata, lo que ocurrió es que él había estado utilizando una medicina para los ojos que contiene una sustancia que está prohibida, que además se sabe que es una sustancia que no lo ayuda de ninguna manera a mejorar su rendimiento ofensivo. Simplemente, como dijimos, Japón tiene una lista muy larga de sustancias prohibidas y esa sustancia estaba incluida en esa lista y ni siquiera fue suspendido, Ibata, por el problema. Su equipo fue el que terminó siendo multado porque el equipo había debido pedir permiso a la liga, avisar a la liga que este jugador estaba utilizando esa medicina y que esa sustancia podría aparecer porque la necesitaba para sus ojos. De manera que fue el típico caso de mucho ruido y pocas nueces. Es decir, su foto apareció en todos los diarios deportivos japoneses diciendo que había dado positivo en una prueba antidopaje, pero cuando se dieron los detalles, pues se descubrió que ni siquiera el jugador iba a ser multado o suspendido, sino que la multa iba a ser para el equipo por no haber avisado a la liga que este jugador estaba tomando esa medicina. De manera que esos son los únicos cuatro jugadores hasta ahora y todos ellos ocurrieron en un periodo como de tres años, entre 2007 y 2009 más o menos ocurrieron esas cuatro suspensiones. A partir de ese momento hasta ahora nunca más nadie ha dado positivo en la NPV en una prueba antidopaje. Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que las medicinas en Japón están fuertemente reguladas. Es decir, uno no puede ir como en Estados Unidos a una farmacia y comprar cualquier medicina que uno quiera. En Japón hasta los analgésicos uno necesita una prescripción médica. Sin una prescripción médica es casi imposible comprar medicinas en Japón. Y no solo eso, sino un laboratorio clandestino que fabrica estos esteroides que sí se consiguen en los Estados Unidos. Eso es inimaginable en Japón. Es decir, todo está tan controlado que conseguir a alguien que haga eso por su cuenta escondida y que lo empiece a vender es algo prácticamente imposible. Eso no es inconcebible conseguir algo como eso en Japón. De manera que conseguir esteroides dentro de Japón es prácticamente imposible. Habría que viajar a los Estados Unidos para comprarlos, consumirlos y después regresar a Japón. De manera que, de nuevo, el problema del dopaje en la INPB es casi inexistente porque no hay ni siquiera cómo conseguir esos medicamentos o esos esteroides. Y estos señores están trabajando todos los días. Ellos no ni siquiera tienen el tiempo libre de viajar para tratar de comprar esos medicamentos. De manera que el programa antidopaje existe porque la INPB quiere cumplir con las normas internacionales. Pero en términos del día a día realmente no se ve que ningún jugador japonés tenga un físico realmente mayor al del resto, que sea más poderoso, que tenga más fuerza. De manera que ni siquiera se ve evidencia a simple vista de que exista dopaje en la INPB. Es posible que exista, sin duda alguna. Pero al menos no se ve. No se ve ni en los resultados ni se ve a simple vista en el físico de los jugadores. De manera que, pues, hay muy poca gente que está preocupada del dopaje en la INPB porque realmente no se ve o no se sospecha en ninguna parte. Esperemos que esto te haya aclarado tus dudas, Jesús. Y gracias por las preguntas, por las preguntas que nos enviaste porque fueron muy interesantes. Es un tema que sin duda merecía ser mencionado en esta sección de nuestro programa. Pasemos entonces ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. La primera pregunta de esta semana, o más que pregunta, es un comentario que nos llega de José Molina vía Twitter. Nos dice, de jugar pelota amateur en su natal Venezuela a lanzar en la Liga Mexicana de Béisbol en Japón y después ser llamado al Clásico Mundial de Béisbol. Casi nada. Esto es un comentario que está haciendo José en relación al venezolano Robert Suárez, quien, como ya mencionamos, va a representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Repetimos, una historia fantástica la de este joven lanzador. La siguiente pregunta nos llega de Bogar a vía Twitter. Nos pregunta, ¿hay salario mínimo en la INPB? Es una gran pregunta, Bogar. Por lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, no existe un salario mínimo en la INPB. De hecho, en la guía esta de medios y del fanático del Béisbol japonés que promocionamos en nuestra página, baseballjaponés.com, esa guía tiene una lista con los salarios de todos los jugadores que están en los rosters de los dos equipos de la INPB. Y hay jugadores japoneses que son novatos, que están en su primer año en la liga, que cobran, caramba, 40 mil dólares al año, 60 mil dólares al año, a veces 80 mil dólares al año. Son salarios bastante, bastante abajo. Eso es un indicativo de que no existe un salario mínimo en la INPB porque hay jugadores que realmente cobran muy, muy poco comparados al resto de los jugadores del equipo. De manera que no, no existe el salario mínimo en la INPB, al menos no hasta los momentos. El siguiente comentario nos llega de Robert Espinoza vía Twitter. Dice, el regio Ramiro Peña en Japón. Es simplemente un comentario en relación al mexicano Ramiro Peña que llegó esta semana a Japón a reportarse a los carpas de Hiroshima y que ya debe estar entrenando con sus compañeros para prepararse para la temporada 2017 de la INPB. Le deseamos todo lo mejor este año. La cuenta Nopal Power vía Twitter nos pregunta, ¿dónde hay estadísticas de Cruz, Amador, Mendoza y Brandon Laird en la pretemporada? Como ya lo mencionamos antes, no existe ninguna página que ofrezca estadísticas de la pretemporada, es decir, de los partidos amistosos. Los partidos oficiales de pretemporada en eso sí se llevan las estadísticas, pero son estadísticas limitadas. No existe un box score como tal, sino son estadísticas que se mantienen. Algunas páginas en japonés las ofrecen, pero no conocemos ningún sitio en inglés que las ofrezca. De manera que estaremos compartiendo esa información a través de Twitter, a través de Facebook, a través de este programa, pero no existe una página como tal que ofrezca esas estadísticas en un idioma que no sea japonés. La siguiente pregunta nos llega de Pepón Soriano vía Facebook. Nos pregunta, ¿cómo se pueden adquirir? Y está haciendo esta pregunta en relación a los artículos de los búfalos de Oryx. Es una foto que compartimos mencionando. Los maravillosos artículos que estaba promocionando el equipo son suéteres, chaquetas, guantes, gorros. Son artículos promocionales de los búfalos de Oryx específicamente para los entrenamientos primaverales de la temporada 2017. De una gran calidad, muy bonitos. Las gorras, las chaquetas que se veían en las fotos, eran fantásticas. Y nos pregunta Pepón, ¿dónde se pueden conseguir esos artículos? Lamentablemente solo se pueden conseguir en Japón. Uno tiene que viajar a Japón y comprarlos allá porque los equipos, todos los equipos los venden a través de sus páginas web, pero lamentablemente ellos no envían nada fuera de Japón. Ellos venden solo dentro del territorio japonés. De manera que es muy difícil, lamentablemente, o es imposible conseguir estos artículos, salvo que un viaje directamente a Japón y los compre allá. Ahora, Pepón nos hace otra pregunta. ¿Deberían poner una comercializadora para Latinoamérica? Hay mucho interés ya por esta liga. Es una fantástica idea, Pepón. De hecho, nosotros mismos hemos estado tratando de hacer eso por los últimos años. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Si estuviésemos viviendo en Japón, ya tuviésemos esa empresa montada y estaríamos enviando por correo todos esos artículos a Latinoamérica. Lamentablemente no tenemos los recursos para estar viviendo en Japón en este momento. Esperemos que eso cambie en el futuro porque nos encantaría. Esos artículos son de muy buena calidad y sabemos que sí existe interés por ellos. Sería fantástico poder comenzar a vender esos artículos en Latinoamérica, pero lamentablemente en este momento no tenemos la manera de hacerlo, pero esperamos, estamos cruzando los dedos, esperamos que en el futuro sí lo logremos y que podamos empezar a vender artículos de la NPV a toda Latinoamérica porque sabemos, como tú mencionas, que hay interés en ello. Y además son artículos de muy buena calidad. Si ven el video, uno de los videos que tenemos en nuestra página de YouTube que se llama Las gorras del viejo japonés, son unas gorras que nos regalaron y que tuvimos la oportunidad de ponerlas enfrente a la cámara para mostrar la calidad, lo bien hecha que están todas esas gorras. Pues sería fantástico. Eso es algo que hemos estado deseando hacer por varios años, ya comenzar a vender artículos de la NPV a Latinoamérica porque sabemos que los fanáticos los comprarían, les gustaría tener esos artículos en sus manos. La siguiente pregunta o comentario nos llega de Jesús Castelo, uno de los fanáticos frecuentes de nuestra página a través de Facebook, nos dice, ¿debería haber una rifa para los fanáticos de Facebook japonés? Pues volvemos al mismo punto, nos encantaría tener los recursos para poder hacer rifas y regalar algunas de estas gorras y artículos a nuestros seguidores en toda Latinoamérica, pero lamentablemente en este momento no tenemos la manera de hacerlo, pero tan pronto como consigamos patrocinadores, pues estaremos lanzados al 100% con esa idea, es algo que tenemos tiempo queriendo hacer. Nos llega una pregunta de Fabián Caballero Troche vía Facebook, nos dice, ¿no hay forma de ver las estadísticas, los entrenamientos y los juegos amistosos? Esta pregunta ya la respondimos, lamentablemente no, no existe una página que ofrezca esas estadísticas, con la excepción de los juegos oficiales de pretemporada, en la cual si hay dos o tres páginas en japonés, lamentablemente que ofrecen esas estadísticas, pero solo páginas en japonés. No existen páginas en inglés o en otro idioma que ofrezcan esas estadísticas, pero repetimos, nosotros estaremos compartiendo los números que podamos a través de nuestras cuentas de Twitter, Facebook y también a través de este programa. Nos llega una pregunta ahora de Jesús Estevez vía Facebook, nos pregunta, ¿a qué hora de acá de los Estados Unidos juegan Cuba versus Japón en el Clásico Mundial? El debut tanto de Cuba y Japón, que es el juego entre ambos equipos, el primer juego de ese grupo, va a ser el 7 de marzo y va a comenzar a las 5 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. No sabemos en qué parte de los Estados Unidos estás tú, Jesús, pero va a ser a las 5 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos y de Canadá, donde estamos nosotros. Otra pregunta de Jesús Estevez, ¿a qué posición en el campo ustedes creen que Alfredo de Spine juegue con su nuevo equipo en Japón? Sin duda alguna va a ser batedor designado, tal cual como lo hizo con los marinos de lote, que fue el equipo anterior. Este año, recuerden, de Spine firmó por tres temporadas con los halcones de Southland, que es un equipo muy fuerte, muy poderoso, siempre candidato al título de liga, que seguramente de Spine va a ayudarlo a que sea campeón nuevamente, pero ese es nuestro pronóstico, que el equipo lo va a utilizar como batedor designado, porque esa es su parte más fuerte, la parte más fuerte de su juego es el bateo, y obviamente el equipo no quiere arriesgarlo a que se lesione colocándolo en los jardines, y lo va a simplemente limitar a que sea el batedor designado del equipo, porque eso es lo que necesitan, una buena ofensiva, un buen bate, que los ayude en esa área. De manera que ese es nuestro pronóstico. Spine va a ser sin duda alguna el batedor designado titular de South Bank esta temporada. Finalmente nos llega un comentario de Luis a través de la sección de comentarios de nuestra página BaseballJaponés.com. Luis nos dice, pues se verá convenientemente subjetivo, pero no se nota por el historial de las grandes ligas y por muchas estadísticas que dejan sus jugadores que no hay ningún genuino control de antidoping. En la NPV justamente esos factores son indicativos de que hay un control. Si entendemos bien el comentario Luis, creemos que lo que quieres decir es que se nota que en las grandes ligas no existe un genuino control de antidopaje por todos los casos positivos que se han dado, por lo que se nota como muchos jugadores de las grandes ligas que están demasiado fuertes, tienen demasiado músculo, tienen cuerpos realmente que no parecen reales por tantos músculos que tienen. De manera que se parece, si entendemos bien lo que está diciendo Luis, lo que quieres decir es que es evidente en las grandes ligas que hay dopaje porque se le nota a los jugadores en su cuerpo, en su físico, en su poder, en esos números increíbles que colocan. Mientras que en la NPV se nota también físicamente que no existe un dopaje precisamente porque todos los jugadores tienen un tamaño normal, no hay ninguno que sobresalga por encima del resto por tener más músculos o ser más fuerte o nada por el estilo. Y pues entendemos que ese es el comentario que quieres hacer. Y como ya lo explicamos antes, la gran diferencia es que en Japón las medicinas están tan controladas que es imposible conseguir esteroides en Japón. Es decir, incluso si los jugadores quisieran hacerlo, no hay manera de hacerlo dentro de Japón. Tendrían que viajar a los Estados Unidos para poder conseguir esa sustancia porque no hay manera de conseguirlas en Japón. Ni siquiera uno no puede entrar a una farmacia en Japón y comprar aspirinas o algún tipo de analgésico sin tener una prescripción médica. Imagínense conseguir esteroides. Es algo imposible. Mientras que en los Estados Unidos muchas de esas medicinas, de esos esteroides estuvieron, uno las podía comprar directamente del estante. Uno tomaba la botella y lo pagaba y se iba. Pues no decía falta una prescripción médica. De manera que esa es la gran diferencia. Pues en Japón por más que uno quiera hacerlo no hay manera de conseguir esas sustancias y los jugadores por 10 meses del año están totalmente amarrados a sus equipos. Los equipos están encima de ellos. Muchos, especialmente los jugadores jóvenes, duermen en dormitorios que el equipo tiene para ellos. Están vigilados. Especialmente los jugadores novatos. Todos los jugadores menores de 25 años, incluidos Shohei Otani, el gran fenómeno del béisbol japonés en este momento. Un muchacho que está ganando, va a ganar más o menos 3 millones de dólares esta temporada. Él vive en un dormitorio del equipo. Él no tiene su apartamento individual, sino que vive bajo la vigilancia del equipo. Si tiene que salir tarde en la noche, tiene que pedir permiso. El manager lo tiene que aprobar y si el manager no lo aprueba, entonces no puede salir. Los jugadores están, la mayoría de ellos, vigilados por el equipo constantemente, precisamente para que no se metan en problemas. De manera que, repetimos, el dopaje en Japón es otro mundo. Es una cosa que no existe incluso socialmente. Eso de doparse es una señal de individualismo, algo que está muy penalizado en la sociedad japonesa. La sociedad japonesa es más bien de sacrificio en beneficio del todo, en beneficio de la sociedad. Los deseos individuales son, más bien son rechazados. De manera que un jugador decida olvidarse del resto de la sociedad, hacer algo muy individual, que es tomar, consumir esteroides para mejorar su rendimiento, es algo que está muy mal visto. Es algo que está totalmente en contra de los ideales de los japoneses. De manera que para los jugadores japoneses, caramba, doparse es algo inconcebible, algo que no tiene sentido de ningún tipo. De manera que, repetimos, esa es la gran diferencia entre los Estados Unidos y Japón. Son dos culturas muy distintas y esa es la razón por la cual en Japón no se hace mucho énfasis en el físico de los jugadores, sino en su resistencia, en su flexibilidad, en su habilidad para jugar el deporte, en el control de los lanzamientos y no tanto, especialmente los lanzadores. Se hace mucho énfasis en lanzar muchos lanzamientos distintos, hacer muchos picheos distintos y en el control. No se hace énfasis en la fuerza de los lanzamientos, sino en el control. Cuando se preparan a todos estos jugadores desde que son niños. De manera que, repetimos, son dos culturas totalmente distintas y que ven el tema de los esteroides de dos maneras muy, muy distintas. Hemos llegado así entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Y los dejamos entonces, como siempre, ahora con la canción de ánimo de algunos de los jugadores latinos que están activos en la NPV. En este caso queremos dejarlos con la canción del venezolano José Celestino López, que tuvo una gran temporada el latino, el mejor latino, el latino más exitoso del 2016 en la NPV. Y bueno, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, pues queremos presentarles la canción para que se preparen ya y lo animen para la temporada 2017. Muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y los dejamos con la canción de ánimo de José Celestino López. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video!